A pesar que el dengue solo ha cobrado una víctima fatal en todo el país, las autoridades de salud no se duermen en sus laureles y activan el sistema de emergencias nacional, ya que estos casos de dengue ya se han incrementado en un 50%. Bueno, miren, esta semana 6 que acaba de pasar, hicimos nuestro rastreo y consolidado de casos nuevos y sospechosos de dengue y hemos tenido que la tendencia de aumento continúa a nivel nacional y a nivel departamental. Tenemos hasta el día domingo 53 casos sospechosos, o sea, aumentó de 40 a 53 con respecto a la semana 5 y con respecto al 2011, ese es un aumento casi del 50% en comparación al 2011. En el Zulután hay tres municipios que están focalizados como los más vulnerables en el aumento de incidencia larvaria, ya que los casos confirmados corresponden al municipio de Concepción Batres, California y Mercedes Sumaña. Los casos confirmados subieron de 10 casos confirmados a 13, o sea, tres más. Los municipios donde se confirmaron estos casos son en Concepción Batres, en Mercedes Sumaña y en el municipio de California. En esos tres municipios hemos visto estos tres casos nuevos y en los cuales, como Sibasi, como Ministerio, hemos estado concentrando actividades en todos los municipios que están priorizados, en rojo, que son cerca de siete municipios, en donde están apareciendo casos y en donde históricamente hemos visto que la curva se mantiene. Mucho o poco ayudan esta jornada Santidengue. Lo que sí, asegura el director del Sibasi, es que ellos no bajarán la guardia hasta que la zona epidémica baje en su curva de alza continua. Hemos hecho actividades con varios niveles, con el Ministerio de Educación, estamos calendarizando presentaciones con todos los directores de los centros escolares para que retomar el compromiso con ellos, de formar los comités escolares, de educar a los jóvenes y a los maestros sobre la reducción de índices, el arvario en los centros escolares y también en la participación en las campañas que vienen para reducir el dengue. Tenemos programado para un lanzamiento el día 24 de febrero del dengue aquí en el departamento, un día D para el 2 de marzo en conjunto con todas las instituciones y también el monitoreo constante en lugares, instituciones y comunidades. Para paliar la mortal epidemia del dengue, se han sumado todas las entidades de gobierno, buscando aportar un granito de arena para darle jaque al zancudo transmisor del dengue. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.